¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por haberse enlazado a esta cadena de unión. Esto es una declaración. Yo me hago presente, con este mi corazón, que siempre duda y no entiende. Yo, que me confundo en razones, y que rechazo ilusiones, sobre un mundo mejor. Yo, te digo de frente, que una vida sin verte, sería un grandísimo error. Yo, yo, que me pierdo entre la gente, que se me apaga la voz, y dejo versos ausentes. Yo, 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 te digo de frente, solo soy un viejo loco, declarándote, mi amor. En lo personal, a mí, la cuarentena no me afecta mucho. Yo estoy en aislamiento social desde hace ya más de 40 años. Lo que sí, la distancia, es lo que me molesta bastante. El no poder estrechar la mano de las personas, el no poder abrazar a la gente que amo, que quiero, que estimo. Esto se llama distancias. El tiempo es una luz que intenta ocultarse en la sombra del viento burlón que se besa, que se va de cabeza. De lejos, escondré mi energía, rogando por verte, mientras veo a la muerte, como lanzas sus dados. No puedo detesto un día sin una llamada tuya, que por la distancia no quiero ser más burlado. La distancia nos ha declarado la guerra, nos ha declarado el amor. No quiero estar en casa otra vez como una campana de iglesia, de donde Dios fue expulsado y se fue. No puedo detesto un día sin una llamada tuya, que por la distancia no quiero ser más burlado. No doy, Dios que entre docenas de calles y sitios vencidos, en barcos unidos. Y tú, ya te habías ido El enigma del sueño de un mundo pequeño Sin amor, sin dueño Donde la distancia recorra contigo Como detesto un día sin una llamada tuya Y lo peor, que no vivo a la vuelta Como detesto un día sin una llamada tuya Empieza a distanciar Como detesto un día sin una llamada tuya Pero cuando hay amor Pero cuando hay amor Pero cuando hay amor La distancia a la mierda Muchísimas gracias y a cuidarse mucho Chau chau